¡Oh! 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 El sol del alma pinta tu silueta Está flamiendo el cielo en tu bandera Y en mi corazón, crece la emoción, porque suena a mí lo que se va. Risas, travesuras en tu patio, risas, rovinistas en tus aulas. Y en cada rincón, surgió una amistad, que dibuja huellas en el alma. Este es el lugar donde aprendí a vivir, con valores simples para descubrir. Y al final, siempre fue el que intenta, ser feliz como un niño que sueña. Esta es la escuela en la que mi niñez, siempre está llegando a jugar otra vez. Con orgullo, en la chisola fría, un hogar donde crece la vida. Nuestros que entre números llegan. Construyen con espero la esperanza, la dificultad se puede afrontar, cuando se potencia la confianza. Suena la campana de la escuela, con su ritmo sabio nos condena. Puedes escuchar, puedes responder, porque suena a mí lo que se le va. Este es el lugar donde aprendí a vivir, con valores simples para descubrir. Y al final, siempre fue el que intenta, ser feliz como un niño que sueña. Esta es la escuela en la que mi niñez, siempre está queriendo jugar otra vez. Con orgullo, en la chisola fría, un hogar donde crece la vida. Con orgullo, en la chisola fría, un hogar donde crece la vida. Con orgullo, en la chisola fría, un hogar donde crece la vida. Con orgullo, en la chisola fría, un hogar donde crece la vida.